Música Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Música Por Ricardo Por Simba Por Gazú Por Loto Por Bella Por Dante Música Nosotros nos mojamos por animales Necesitamos tu ayuda como voluntario o junto a aportación económica desde solo un euro al mes en timin.net barra animaliatarifa paypal animaliatarifa arroba gmail.com o en la cuenta bancaria ES23-2103-4026-800-3000-6959 de Unicaja Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de información local, un tarifo a noticias de hoy, Jueves, día 13 de septiembre, que comienza, como siempre, avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman este informativo de hoy, dentro de titulares. El Día Mundial de la Limpieza del Entorno reunirá cerca de 100 acciones nacionales promovidas por colectivos de toda España. Están coordinadas desde Tarifa, que quiere liderar en pro de la conservación de los océanos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que las redes de narcotráfico trafican con migrantes en la zona del Estrecho. Varias grabaciones caseras ejemplifican su denuncia. El Club de Baloncesto Olimpia comienza el curso el próximo 2 de octubre. Antes habrá jornadas de puertas abiertas los días 18 y 20 de septiembre para informar a todos los interesados. Comenzamos. Tarifa lidera la acción social por la limpieza del planeta. Les hablamos del movimiento que en torno al próximo 15 de septiembre han gestado colectivos y particulares para llamar la atención sobre la gestión de los residuos y la generación de basura. Se presenta como la mayor movilización social internacional en torno a la limpieza de entornos naturales en España y el epicentro de la acción está en Tarifa. Desde aquí se ha coordinado a más de 50 asociaciones que en todo el territorio nacional van a desplegar hasta 100 acciones de limpieza. Se busca que la conciencia y simultaneidad de las acciones por medio mundo ayuden a mover conciencia sobre la necesidad de mejorar la gestión de los residuos. El próximo sábado 15 de septiembre, Día Mundial de la Limpieza del Planeta, millones de personas y miles de organizaciones en más de 150 países pasarán a la acción para enfrentar el problema de la contaminación de los desechos. Se espera que miles de comunidades estén al unísono en calles, plazas o playas generando lo que dan en llamar una ola verde de limpiezas. En una de las acciones cívicas más grandes en la historia de la humanidad. En España el coordinador general del movimiento es Johnny Azpilicueta, del Espacio EcoCenter e integrante de la red ibérica de Cualdeas. Desde aquí se han coordinado casi un centenar de acciones repartidas por el territorio nacional. Hablaba hoy de un movimiento que además de contribuir a la limpieza y a la concienciación sobre el problema latente de la basura permitirá una oportunidad única para sinergias. El 15 de septiembre o esta época del año se han hecho históricamente desde hace por lo menos 10 años limpiezas organizadas por distintas organizaciones, entre otras Clean Up the World, Limpiemos el Mundo y Let's Do It hace unos 10 años empezó también a hacer limpiezas más o menos en estas fechas. En este año se han sumado muchísimas organizaciones incluidas las Naciones Unidas y Plastic Pollution, muchísimas coaliciones relacionadas con lo que es la limpieza, Greenpeace y demás, para hacer un impacto en un mismo día en todo el planeta. Es la primera vez que se va a hacer en la historia y se prevé que pueda ser la movilización más grande de la historia. Nosotros estamos coordinando a nivel nacional, somos embajadores de este movimiento en España a través de la red ibérica de Cualdeas, que es miembro fundador de la organización Let's Do It Spain, que es la organización que está dinamizando esto a nivel mundial. Hay más de 100 limpiezas programadas para este sábado, hay del orden de 50 o 60 organizaciones involucradas en el desarrollo de lo que es el evento. Hay muchas jornadas que no son necesariamente solamente de limpieza, sino también hay jornadas de concienciación, pero el icono del movimiento, que como digo, se llama Vamos a hacerlo, Let's Do It, es pasar a la acción. No es una movilización de crítica, es una movilización para la unión, para unir esfuerzos y para juntarnos todas las personas que podamos para hacer un poquito. Esa es un poco la idea. En Tarifa, una de las acciones locales será la coordinada por EcoSpirit, con punto de encuentro el sábado a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda. Desde ahí se dará forma a patrullas ciudadanas, que se repartirán por escenarios como la caleta o las rotondas de acceso a Tarifa. Otra acción paralela será la coordinada con Leroy Merlín. Cerca de 150 voluntarios reunidos por la compañía estarán en las inmediaciones del estadio de fútbol a las 10 y media de la mañana para pasar a la acción. La tercera puesta en escena estará en la playa. En Tarifa, grupos voluntarios de ciudadanos se han coordinado para repartirse por el tramo que tengan más accesible y desde allí pasar a la acción. A las 13 horas, todos pararán y tratarán de dar forma a una cadena humana, que por tramos irá simbolizando la concienciación social que necesita la conservación de mares y océanos. En Tarifa ya hay una tradición de limpiezas que ha sido dinamizada en otros años por un grupo que se llama Limpiemos Tarifa, que está liderado, entre otras personas, por Ania de EcoSpirit y se ha convocado en cada municipio, se está haciendo de manera descentralizada. Hay organizaciones que lo están organizando en cada sitio. Aquí, por un lado, hay este grupo que se va a convocar en la Alameda a las 10 de la mañana para distribuir varios puntos de limpieza. También hay un grupo que trae la empresa Leroy Merlin, que va a sponsorizar un grupo de 150 voluntarios que van a estar en la zona de la playa también. Y, posteriormente, otro grupo, más gente, estamos dinamizando también una cadena humana que va a comenzar desde la isla de Tarifa en toda la playa, simplemente un acto a la una de la tarde para manifestar un poco nuestro rechazo al vertido de residuos en el mar y nuestra preocupación por eso y para demostrar que los ciudadanos de Tarifa y las organizaciones, las escuelas de CA y todas las personas que estamos vinculadas al mar, nos preocupa este tema y queremos presentarnos ahí en la playa a hacer una cadena. Se puede venir a apuntar gente que quiera coordinar un punto, que quiera decir, oye, pues yo con mi empresa, con mi restaurante, con mi tienda, con lo que sea, o yo con mi familia, quiero coordinar, quiero proponerme para coordinar el punto concreto este en la playa y, por supuesto, todo el mundo se puede apuntar estando un poquito antes de la una en la que vamos a hacer una cadena entrando y saliendo del agua para un poco expresar esta preocupación por el mar y esta unión por el mar, por un mar limpio. El objetivo del Día Mundial de Limpieza no es solo recoger desechos, sino también aumentar conciencia tanto local como globalmente sobre la gravedad de la situación. Está comprobado que las personas que se involucran en las limpiezas se conciencian para reducir su impacto. La misión no es solo limpiar, sino poner el foco sobre un problema que necesita de la implicación de todos. Es llamar a la conciencia, llamar a la acción, poner delante de nosotros una cosa que se llama la ceguera de la basura, no nos damos cuenta, es como un monstruo invisible con el que nos estamos cargando el planeta y que no somos conscientes cuando tiramos un pequeño trozo de plástico en la basura, no nos damos cuenta del impacto que eso va a tener luego en los peces, en las aves, en el medio marino, porque el 80% de los plásticos acaban en el mar y nosotros aquí, que estamos justamente en el mar, pues lo vemos claramente. A nivel planetario, a nivel global, desde luego es impresionante la movilización que está sucediendo. A nivel España va más lento, no es una cosa tan impactante, digamos, pero sí que, como digo, hay más de 100 limpiezas planificadas y es el primer año y esperamos que esto llame la atención de muchas organizaciones que, igual por nuestra cultura, en marzo a la gente decía ¡Uh! En septiembre, eso vale, ya nos apuntaremos y claro, luego llega el verano y en septiembre, pues todo el mundo ahora está a la bulla, como decimos aquí, a apuntarse y a querer hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que va a ser bastante importante el movimiento. Ya lo saben, el próximo sábado no faltarán citas para pasar a la acción por un entorno más limpio. Seguimos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil difundió ayer martes un vídeo que ejemplifica cómo supuestos narcotraficantes de la zona del campo de Gibraltar utilizan sus lanchas de gran potencia para traficar con migrantes trasladándolos desde el norte de África a las costas españolas. Las imágenes daban la vuelta al mundo ayer a todos los medios de comunicación y parece que ya han generado primeras reacciones. Las secretarias de Estado, de Seguridad y de Migraciones del Gobierno español se reúnen mañana en Marruecos con el director de las migraciones y de la vigilancia de fronteras para reforzar la colaboración bilateral en esta materia. Son imágenes del lunes grabadas desde la propia narcolancha. A los lances, a plena luz, llegan jóvenes magrebíes. Uno de los pilotos de la neumática les anima a posar a la cámara antes de saltar al agua. La línea de la orilla no está lejos. Alcanzarla depende ya de cada uno. Seis de estos jóvenes fueron detenidos poco después. El resto logró evitar los controles. Las imágenes demuestran lo que la Asociación Unificada de la Guardia Civil lleva tiempo denunciando. Las redes del narcotráfico pueden dedicar sus medios a infraestructura a más de una actividad delictiva, consolidándose como todo un entramado impune. La asociación reclama la puesta en marcha de un plan integral contra estas bandas que conjugue el trabajo policial con el institucional y que pase en primer lugar por el refuerzo de medios y personal en la zona. A todo esto también la Asociación Pro Derechos Humanos advierte cierta normalización de los riesgos de la migración en la orilla marroquí. Los jóvenes comparten en redes sociales y a través de los móviles imágenes de euforia en el cruce del estrecho. Los riesgos, la peligrosidad y la tragedia no están presentes en este relato de la migración. La oferta formativa del baloncesto se reactiva. Les hablamos del Club de Baloncesto Olimpia que vuelve a la cancha del Polideportivo de la Marina con jornadas de puertas abiertas la próxima semana. Se trata de que todo aquel que sienta interés por el baloncesto se acerque al pabellón de la Marina los días 18 y 19 de septiembre para conocer, sin compromisos ni ataduras, de qué va el club y su escuela. Hay horarios diferenciados para cada grupo de edad. Lo explicamos en la siguiente noticia. Es una jornada de puertas abiertas. Se trata de mostrar cómo funciona el club, su oferta de grupo y entrenamientos para aquellos que estén interesados en sumarse o repetir en la temporada 2018-2019. Para atender a los potenciales interesados, hay más de una fecha en el calendario para diferentes edades. Así, el martes 18 de septiembre habrá jornadas de puertas abiertas de 4 a 7 de la tarde. A primera hora se atenderá a los más pequeños nacidos en el 2011 y años posteriores. De 5 a 6 será el turno de los nacidos entre 2010-2009 y de 6 a 7 de la tarde la jornada se dirigirá a los que tienen 10 y 11 años, o sea, los nacidos entre el 2008-2007. El jueves 20 de septiembre habrá otras jornadas de puertas abiertas. La primera cita es a las 5 de la tarde para los nacidos en el 2005-2006 y la segunda a las 6 de la tarde para quienes tengan de 14 años en adelante. Desde el club recuerdan que quienes se unan a la familia de la Olimpia Tarifa Baloncesto recibirán una equipación de baloncesto y una entrada para ver al equipo unicaja que juega en la ACB. La temporada, como tal, empezará el 2 de octubre con un calendario de entrenamiento ya establecido para las categorías Baby, Premini, Mini, Infantil y Cadete. Pocos se despegaron ayer noche de la señal de la televisión autonómica para ver cómo se reflejaban la centenaria cabalgata agrícola de Tarifa y el inicio de su reciente feria en el espacio Andalucía de Fiesta. Junto a las estampas más clásicas hubo momentos singulares como los preparativos de los cabalgatistas antes de participar en la escolta agrícola o el encuentro con Alejandra Braza Merino en su casa antes de partir al escenario de la coronación. El cantante Geray fue también un anfitrión destacado de su tierra para toda Andalucía. Si no tuvieron oportunidad de verlo les dejamos con algunos momentos. Junto a las localidades de Benalmádena y El Rocío, Tarifa, sus gentes y tradiciones festivas fueron ayer protagonistas del espacio Andalucía de Fiesta. Se cumplió el deseo de José Manuel Muñoz Villanueva, entre otros, y citas destacadas y centenarias en el calendario festivo de Tarifa dieron la vuelta a Andalucía con la narración de Canal Sur. Bueno, estamos en el preámbulo de la fiesta grande de Tarifa en honor a su patrona, la Virgen de la Luz, y es normal que hoy todo el mundo intente acercarse a despedir a la Virgen del Santuario y a recibirla mañana en Tarifa. Juan Antonio, yo tengo una duda. ¿Y es por qué se llama cabalgata agrícola a la bajada de la patrona hasta Tarifa? Bueno, se llama cabalgata agrícola y es un nombre muy característico de Tarifa porque la hermandad de la Virgen de la Luz siempre fue una hermandad de labradores. A veces a pie, a veces a caballo. Formaban una cabalgata, una cabalgata de caballos. Llevan todos con cabalgadura. Bueno, ¿y ese descenso, desde cuándo se lleva haciendo? Empiezan a trasladarse a la Virgen en el año 1750, que es cuando se nombra patrona a la Virgen de la Luz. A partir de ahí empieza a llevarse a la Virgen a Tarifa. Y la cabalgata como tal, con los caballos y demás, en 1914. O sea, hace poco que cumplimos los 100 años. Vimos estampas íntimas y propias en la campiña. La participación en la escolta de caballos es una tradición, en buena parte trasladada de padres a hijos. Prepararse para la cabalgata es todo un ritual. Estamos en un momento muy importante porque se va a elegir la escolta de la patrona antes de su salida. Efectivamente, estamos en el comienzo de la organización y ahora cada uno se va a elegir el puesto que van a llevar en la escolta de la Virgen. Y con los 30 primeros números se forma la escolta a la salida de aquí. Para ser escolta, entonces, ¿qué condiciones hay que cumplir? Nada, tener suerte de coger del 1 al 30. También en la intimidad de su casa vimos a Alejandra Braza Delgado, momentos antes de su coronación. Las cámaras recogían su grandía. ¡Pero qué reina más preciosa! Hola, ¿qué tal? Alejandra, encantada de conoceros. Supongo que tiene que ser un auténtico honor ser la reina de la fiesta. Sí, sí que lo es, la verdad. Y este traje, imagino que es el secreto que llevas guardando durante cuánto tiempo. Uf, un mes lo llevas guardando, desde el 27 de julio. Sí, que fue la elección. Y además te cuento una cosa. Es la primera vez que una reina va de negro. Sí, la primera. Y bueno, mi diseñadora es ella, Rocío Segovia. Y bueno, tú lo puedes ver, yo estoy súper contenta. Bueno, ¿y qué significa para ti? ¿Estás nerviosa? Muy, muy nerviosa. Y además esta mañana rompí a llorar en su casa, porque tuvo el detalle de, mira, os lo voy a enseñar, que aquí, bueno, nuestra Virgen de la Luz siempre tiene su manto en azul, y tuvo el detalle. ¿Y este lazo es? De la Virgen de la Luz, de nuestra patrona. De la Virgen de la Luz, de la patrona. Yeray, su música y apego a su tierra, tampoco pasaron desapercibidos para Andalucía de fiesta. Un espacio pensado para difundir tradiciones festivas. ¿Cómo ha sido tu infancia aquí, en tu pueblo? Muy bonita, la verdad que la recuerdo con mucha ignoranza, porque ha sido una infancia muy bonita, de jugar en la calle, cuando los niños jugaban todavía en la calle, las pelotas, de jugar perseguidas, jugar juegos auténticos, y la recuerdo con mucho cariño. Salvador, ¿tú lo llevabas mucho a la feria o no? Pues la verdad que sí. Sí, ¿no? Le gustaba, le gustaba un poquito. Nos pon y le damos un poquito de miedo, pero que vamos, que siempre se porto muy bien. Bueno, y esto de cantar, ¿esto de quién le viene? Pues padre. No me digas que tú también cantas. ¿De quién va a venir? Pescadero, cantador, artista, vosotros sois... Y humilde, humilde, que no quede. Que eso que nunca se pierda, ¿no? Que no se pierda, la humildad por delante, por bandera. Y orgulloso de sus raíces. No olvides nunca de dónde vienes y quién eres, una vida muy importante. ¿Tú cómo vives el día grande de la patrona de Tarifa? Lo vivo al máximo, al máximo. De salir, que llegue la Virgen entrando ya por Tarifa, por la puerta, con un montón de caballos que vienen. Y la verdad que a partir de ahí ya empiezo y no paro hasta el último día de feria. Hoy jueves, la Asociación de Empresarios de Tarifa retoma su espacio semanal para apuntar varias propuestas de interés entre el comercio local. Por un lado, la Cámara del Comercio del Campo de Gibraltar ha puesto en marcha el Plan de Comercio Minorista 2018, un programa de incentivos al que pueden acogerse comercios de todo tipo. Se trata de facilitar orientación especializada para mejorar la productividad y rentabilidad. De otra parte, todavía está abierto el plazo de inscripción en el outlet de Batalla del Salado, que se celebrará entre finales de septiembre o primeros de octubre. Cualquier comercio de tarifa puede inscribirse. Hola, muy buenas noches. Ya que estamos otra vez comenzando la normalidad, que ha pasado un poquito, aunque todavía queda, pero ya está pasando un poco la temporada. Hoy quería comentar dos noticias que son de interés más bien empresarial. En primer lugar, hablaros de unas subvenciones, no son subvenciones, son unos programas de ayuda al pequeño comercio que ha diseñado la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Se llama el Plan de Comercio Minorista del año 2018 y es un programa al que se pueden apuntar todos los comercios minoristas que se dediquen a la actividad que se dediquen, siempre que sea dentro de comercio. No tiene por qué ser del sector turismo ni de cualquier otro sector específico. Aunque sea un comercio es suficiente. Pueden presentarse ante la Cámara de Comercio para solicitar un diagnóstico de su actividad. Y la Cámara de Comercio le proporciona una serie de ayudas en cuanto a técnicos que revisan cuál es la actividad que se realiza, si hay algún tipo de fallo en la gestión, si el comercio se puede llevar de otra manera, si se pueden introducir elementos de innovación. Bueno, pues todo eso se hace un diagnóstico y todo eso es gratuito, se hace a través de la Cámara de Comercio. Y posteriormente, una vez que se sabe qué es lo que le puede hacer falta a la empresa, pues se pueden pedir y solicitar subvenciones, pues a lo mejor de nuevas tecnologías, a lo mejor establecer una página de comercio electrónico. En fin, que después puede haber otra serie de ayudas que también la Cámara de Comercio te puede buscar y que pueden servir para innovar y para apoyar el fomento del comercio minorista. Deciros que, si alguien está interesado, que el plazo está a punto de acabar y que cualquier duda, como siempre, os acercáis a la oficina de la asociación, que está en el área de fomento del ayuntamiento, o a la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que está allí en Algeciras, y os daremos información de todo aquello que necesitéis. Eso por una parte. Por otro lado, también quería comentaros que ya, como hemos visto que se está terminando la temporada, ya estamos preparando el Endless Summer. Como sabéis, es ese gran outlet que se crea en el Paseo de la Alameda. Sabéis que pueden participar en él tanto los negocios que están en Batalla del Salado. Todos los negocios que están en Batalla del Salado participan, pero también pueden participar todos aquellos que tengan una tienda física en tarifa. Pueden montar su puesto allí también en Batalla del Salado. Y quedan ya muy poco tiempo para poder inscribirse. Cuanto más gente haya, más dinámico será, más oportunidad de sacar los saldos y el stock que haya quedado de temporada. Y estará mucho más animado e irá mejor para todos. Recordaros que podéis ponernos también en contacto con la asociación o con las tiendas de Mala Mujer o Guau, donde allí podéis hacer las inscripciones, cualquiera que esté interesado en participar. Y yo os animo a que lo hagáis. Está pensado que se haga para el fin de semana del 28, 29, el último fin de semana de septiembre. Si hace bueno, si no sería el primero de octubre. Si no hace bueno, me quiero referir. Pues nada, os animo a que participéis en el outlet y que si no, y si también os interesa, formar parte del proyecto este de la Cámara de Comercio que os he comentado del Comercio Minorista 2018. Esperando que esta noticia sea de vuestro interés, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. A continuación, conocemos otras noticias en formato breve. Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz vuelven a reiterar el llamamiento a la colaboración. Ya contamos que estarán mañana, viernes 14 de septiembre, en el hogar del pensionista, de 17 a 21 horas. A pocas horas de su cita en tarifa, recuerdan que la donación de sangre es hoy por hoy el único medio tangible de garantizar las reservas para intervenciones quirúrgicas. Para ser donante, solo hay que cumplir unos requisitos básicos. Tener más de 18 años y menos de 65. Pesar 50 kilos o más. Gozar de buena salud. En caso de ser mujer, no estar embarazada. Los técnicos del Centro de Transfusión estarán en tarifa mañana entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche en el hogar del pensionista. Todos los inscritos en la educación permanente de tarifa tienen mañana una cita en la Casa de la Cultura. A partir de las 7 de la tarde, se procederá a la presentación del curso con explicación de la oferta formativa, horarios y emplazamientos. Las clases como tales comenzarán el lunes 17 de septiembre. Por la tarde, de 16 a 21 horas en el IES Baelo, Claudia y por la mañana el Grupo Específico de la Informática en el antiguo edificio del Pósito, lunes y viernes de 9 a 14 horas. Atentos los aspirantes que estuvieran pendientes de la convocatoria en marcha para cubrir una plaza de conserje en el Colegio Guzmán el Bueno. Y es que ya hay fecha para la primera prueba. Será el próximo miércoles 19 de septiembre a las 17 horas en el Salón de Actos del propio Centro de Educación Infantil y Primaria. El concurso oposición convocado meses atrás por el Ayuntamiento de Tarifa busca cubrir la vacante de portero conservador en el colegio. Una vez definida la lista de admitidos al proceso selectivo, se convoca ahora la primera prueba de la fase oposición. Como decimos, será el 19 de septiembre a partir de las 17 horas en el Salón de Actos del Colegio. Para realizar la prueba, los candidatos deberán aportar su carnet de identidad u otro documento similar que acredite la identidad. El anuncio de la fecha de la prueba puede consultarse en el tablón electrónico del Ayuntamiento en la página web www.aytotarifa.com También está disponible en el apartado de Información Pública, Recursos Humanos. Seguimos. La Asociación Parroquial Virgen del Carmen y la Cofredía de Pescadores tomaron ayer el relevo en las ofrendas de la novena a la patrona. Coincidió además con la donación promovida por la pintora Blanca Orozco, que ha entregado un retrato de la patrona. Mañana viernes es el turno de las familias tarifeñas, mientras que esta noche han sido los cabalgatistas que cumplen años en la escolta agrícola quienes rendían tributo a la imagen de la luz. Representantes del cabildo de la Cofredía de Pescadores y del colectivo parroquial Virgen del Carmen eran los encargados de continuar ayer con la tercera función de la novena a la patrona. En San Mateo, cada tarde a partir de las 8 y media, se sigue rindiendo tributo así a un patronazgo centenario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, para participar de estos sagrados misterios, conviene que reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. José Carlos Mellado González, titular de la parroquia de San Sebastián de Puerto Real, es el encargado de dirigir la homilia diaria. Lecturas de pasajes bíblicos y otros momentos del ceremonial eran asumidos ayer por los representantes del sector pesquero, como Manuel Suárez. Virgen de la Luz, en representación de los pescadores tarifeños y de todos aquellos hombres de la mar, con el apoyo de la Asociación Parroquial de la Virgen del Carmen, venimos a ofrecerte este año. Como portavoz de todos ellos, te pido que intercedas y bendigas a todos los que buscamos el sustento diario de la mano. Los que trabajamos en este sector nos jugamos lo más preciado por todo, que es nuestra vida, para que día a día, con nuestra lucha, podamos conseguir un sustento para nuestra familia. Protégenos y líbranos de los temporales, las nieblas, que en estos días tus hombres nos protejan y nos ayudan contra el refugio. Haz que el esfuerzo de nuestro trabajo y la incertidumbre que vivimos día a día, debido a la difícil situación que atravesamos, sea más nevadera. Bendice a todos estos hombres que día a día luchan por seguir, que se agarran a tu fuerza para continuar, para seguir luchando un día más a pesar de las trabas, los inconvenientes y la falta de captura. Los pescadores tarifeños no merecen esta situación. Desde tu fuerza divina te pedimos un poco de prosperidad, de luz en ese túnel que a veces ves sin salida, haciéndonos a tu nombre, darnos luz. Luz para continuar, para seguir luchando y para que poco a poco todo nuestro hombre de la mar tenga recompensa a su esfuerzo y trabajo. Por supuesto, no podemos mirar de todas aquellas personas que día tras día llegan a nuestro puerto arriesgando su vida en busca de oportunidades. Apiédate de ello, protégeles y dale luz, esa que solo tú sabes dar. Bendice a todos los hombres de la mar por diversas circunstancias que hoy no pueden estar aquí con nosotros participando en esta oferta. Disfrutemos todos juntos de este día. De este momento y esperemos ese momento tan especial cada año de pasar por debajo de tu manto. Ese manto que nos transmite esa energía, seguridad y fuerza para seguir. Señora, no te olvides nunca de tus hijos de la mar, los pescadores. Acógelos en tu ser y guíalos para que siempre lleguen sano y salvo a puertos y con la alegría y esperanza del trabajo bien hecho. Gracias, Víjate Largo. También las peticiones tenían el sello propio del sector. Te pedimos con los jóvenes que han tenido que dejar su ciudad, sus hogares, sus familias, con el fin de encontrar un puesto de trabajo y lograr una vivienda digna donde convivir en paz y concordia. Provemos al Señor. Te suplicamos y te rogamos por todos los otros pescadores y familiares que durante estos últimos tiempos nos han dejado y por lo tanto no puede estar este día entre nosotros. Provemos al Señor. Te volvemos a pedir otro año más en tercera por mediación de tu divino Hijo para que las muchas familias que sufren por la droga, las desavenencias familiares y otras circunstancias encuentren de alguna manera la paz y resignación. Provemos al Señor. En las ofrendas momento especial con la artista algecireña Blanca Orozco, vecina de Tarifa que donaba a la hermandad un retrato de la imagen de la patrona, la Virgen de la Luz. Hubo también ofrendas del sector con flores para un altar que no para de renovarse. que no para de renovarse. Y en sus cantores decían la más venida en los flores que dejaron con flores y la mar. La cita contó con la participación del coro son de luz. La novena sigue mañana con las familias tarifeñas como protagonistas. Es momento de irnos a por unos anuncios publicitarios. No se vayan porque enseguida continuamos. En el Buen Gusto somos diferentes. Hacemos comida tradicional e internacional con mucho amor para que tú disfrutes de todo el sabor. Te lo llevamos a casa, a tu trabajo o a la playa. Pásate y disfruta de nuestras raciones a partir de 3,50 euros. Consulta nuestro Facebook y conoce nuestro menú elaborado a diario. Abrimos de martes a domingo de 12.30 a 16 horas. Aceptamos pedidos por WhatsApp al 650-153-108. El Buen Gusto comida casera para llevar. Te esperamos en los locales comerciales de la urbanización Las Gaviotas. Ya abiertos sus puertas en Tarifa Centro Auditivo Audiosur. En Audiosur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida de Andalucía 18, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida ven a vernos. Centro Auditivo Audiosur. Muebles Moreno Profesionales del montaje desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar Servicio rápido y profesional Financiamos hasta en 24 meses sin intereses Montamos cocinas diseñamos sueños Nos encontramos en el polígono de La Vega en calle Castellar de la Frontera Parcela 118 Teléfonos 956 68 14 02 o 667 926 564 Desde 2006 la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima y como siempre nuestra selección de detalles para bodas bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer Como siempre y desde 2006 la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro Te esperamos en la Avenida de Andalucía Y aquí está ya nuestra pizarra informativa la información meteorológica prevista para la jornada de mañana o la farmacia de guardia son contenidos de nuestra pizarra ¡Gracias! 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 Y antes de irnos y de despedir nuestra Tarifa Noticias de hoy jueves día 13 de septiembre vamos a hacer nuestro repaso habitual a titulares El Día Mundial de la Limpieza del Entorno reunirá cerca de 100 acciones nacionales promovidas por colectivos de toda España están coordinadas desde Tarifa que quiere liderar en pro de la conservación de los océanos La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que las redes de narcotráfico trafican con migrantes en la zona del Estrecho varias grabaciones caseras ejemplifican su denuncia El Club de Baloncesto Olimpia comienza el curso el próximo 2 de octubre antes habrá jornadas de puertas abiertas los días 18 y 20 de septiembre para informar a todos los interesados Y ahora sí nos vamos volvemos a estar con todos ustedes mañana no nos fallen a la misma hora les esperamos aquí en Tarifa Noticias a las 9 y 30 de la noche ahora pueden seguir con nosotros y disfrutando de nuestra programación y de la reposición del programa Vamos de Feria de este pasado lunes que lo disfruten hasta mañana adiós